Y un incendio se produjo en el aparta hotel Punto Frío en Puerto Plata en horas de la madrugada de este martes sin que se reportaran víctimas. Se informó que al momento del siniestro se encontraban hospedados un ciudadano norteamericano, dos nacionales de belgas, un alemán, cinco haitianos. Unidades del cuerpo de bomberos de Sosua, Gaspar Hernández y de la base aérea de la zona lograron sofocar el incendio que provocó la destrucción total de este establecimiento.